Si yo te contara que ya he puesto en orden todo aquel desorden en mi corazón Solo problemas y lágrimas seguidas de una depresión Todo me molesta y si alguien te nombra duele el corazón Cuanta falta me hace me digo a mi mismo en mi habitación Aparentemente no duele saberte con un nuevo amor Si yo te contara que no hay recompensa Si alguien me contesta en donde estas tu Te sentí segura de nuestra ruptura Me saco de dudas que siento por ti Si yo te contara mi descubrimiento Te amo y me arrepiento Si te confundí Quiero hacer las paces Y colgar los guantes Pues recuperarte Me hará muy feliz Me hará muy feliz Me hará muy feliz Si yo te contara Si yo te contara Que doy recompensa Si alguien me confiesa En donde estas tu En donde estas tu Te sentí segura Y nuestra ruptura Me saco de dudas Que siento por ti Si yo te contara Si yo te contara Si yo te contara Mi descubrimiento Te amo y me arrepiento Si te confundí Quiero hacer las paces Y colgar los guantes Pues recuperarte Pues recuperarte Me hará muy feliz